El Instituto Cervantes de Madrid rindió homenaje al poeta José Manuel Caballero Bonal con motivo de sus 88 años de edad. El poeta advierte que la poesía tiene un fondo curativo o al menos lenitivo. En este acto se presentó Anatomía Poética con obra de José Luis Fajardo. Bueno, entre estos focos y este interrogatorio me recuerda a tiempos inciertos. Ni la poesía ilustra la pintura, ni la pintura explica la poesía. Coinciden en la actitud, la parodia, la crítica de la vida, la crítica de la cultura, la ironía. Yo tardaba casi una década entre un libro de poesía y otro. A medida que he ido haciéndome viejo, se me ha ido abriendo un almacén que estaba latente. Me siento como muy expresado, muy justificado. Cuando escribo poesía me justifico a mí mismo y en cierto modo me alivio. La poesía tiene un fondo curativo, lenitivo por lo menos. Y a mi edad ese aspecto curativo pues significa mucho. Estoy preocupado, estoy casi exacerbado por la información acumulativa que te llega cada día sobre lo que ocurre. A mí no me interesa la literatura contada que cuenta la vida tal como es, porque para eso me asomo a la ventana. Hay siempre en el fondo esa ironía y esa crítica de la vida, a veces muy áspera, muy acusada. Intenta saerir al que lee. La realidad cultural que vivimos en este país, si fuera un tipo de poema, ¿cómo lo definiría usted? Bueno, pues una elegía.